A ver si hay una botita para ti ¿Cómo era el... El... Ah, Blue Book Una canción no hay trato Si canta en la noche El cielo que alumbra Tu oscuridad Aferrado a tu ilusión Por lo que pensás Que lo bueno está por llegar Los sucesos Empiezan a cambiar el mundo Seguís tu camino Sin desesperar Aferrado a tu ilusión Y ahora cambiar Tu eterna realidad Una estrella Todas que pasas Cierra los ojos Que empiezas a pensar En ese ser Que cambia tu vida Y ahora en la ciudad del cielo Un día pasado Y ahora en la ciudad del cielo Que cambia tu vida Que cambia tu vida Más seguridad Aferrado a tu ilusión Aferrado a tu ilusión ¿Qué hará la mía, tu eterna perdidón? En este país, ya es más que pasar Cierra los ojos y empiezas a pensar En ese ser, que caja en tu vida Solo en la iglesia, en el cielo, podría pasar Cierra los ojos y empiezas a pensar